nuestra vida procede del musgo y las hojas mientras crezcan en el sendero perduraremos muy buenas chicos soy Kamsa estamos de vuelta en Hollow Knight y sé que os dije que os esperaría en la zona de arriba a la derecha pero creo que ese texto nos lo llevo a enseñar y me he dado cuenta porque es aquí por donde creo que no terminamos de subir a pesar de que luego resulta que esto son unas escaleras rudimentarias creo que las vi y me eché para atrás pensando que era todo espinas entonces bueno es posible que si os lo he enseñado es posible que no lo que no quería hacer era que os lo pudierais haber perdido en ningún caso vamos pues voy a tirar para arriba voy a ver esa zona de allí luego me voy a ir abajo a la derecha cerquita del cazador había una zona del mapa abierta descendente y no sé si es algo que podré pasar o no pero habrá que ver que tal os parece la banda sonora de este juego a mi me parece súper chulo voy a actualizar esto que tenemos la sala de la izquierda que hemos dejado ahí a medias donde estaba el bicho volador gigante metálico potente cepelínico buscar más adjetivos e inventar se los queda muy guay un buen adjetivo que se asemeja o posee las cualidades de un cepelín diría la RAE no me ha dado tiempo a meter el dash en ese descenso la verdad es que me he dejado caer porque estaba probando porque me había dado la impresión de que había podido usar el dash dos veces en la misma caída vamos a ver si es verdad no ah espera no es que sé que en una de ellas he tocado un saliente pero en la otra me ha dado la impresión de que al tocar la pared he podido volver a dasear no, no se puede vale y saberle la mitad de la batalla a lo mejor es que no me fui feliz a mi mejor cuando creía que nadie había ido si, es que juraría haber bajado por aquí en el capítulo anterior ah, no me he de tiempo a dar el espadazo de hecho si, esquive al al mendakai aquí a la derecha al bajado por el hecho ir por el camino de la izquierda sería más largo pero muy sencillo eso es debería matarlos porque acabe el logro del cazador pero bueno ya lo haré en un momento si que he ido por ahí a la derecha por que me aparece como que me a lo mejor tengo que abrazar la esquinita del mapa para que se cierre si, esta es la zona con las trampas no hay que saltar solo dasear entonces vamos a ver no tengo mapa de esta zona ahhh que esto es otra zona en realidad que curioso y esto no me aparece marcado claro como no ahhh iba a decir no me aparece marcado como salida no porque como no se que zona es no me puedo poner el nombre de la zona imagino que eso significa que no es cruces olvidados venga gastando toda la magia es menos coñazo matarlos hay mierda que no estoy limpia de hace nada no hay monstruos casi pero bueno esa propiedad no la reducíamos creo bueno no hace falta que siga bajando pero lo mismo voy a ir por un camino que por el otro quizá el de arriba sea un poco más seguro que es el ultimo termino que mas me da aquí hemos venia a jugar como me gusta tanto decirlo directo yo quiero esa mierda ahhh que malasio hijo de puta que malasio hijo de puta y no me he metido de nuevo en ella una planta no me pillen 2 veces eh no me miento El mismo bicho este, si Suben aquí Papi quiere alma Joder, colega Estoy yo bien esquivando la mierda Diagonales de estos cabrones Aquí había un... Si, ya lo vimos Si, era esto Un banco Me gustan los bancos que son en plan de piedra Como santuario o tal Tenemos una sala grande la que hemos encontrado Que conecta con zonas Creo que en ese caso voy a hablar con el cazador primero Y luego voy a ir a explorar esas zonas Creía que saltando hacia la izquierda Aparecería a la izquierda Y ahora de hecho Así ha sido Este no me quiere liar Las cosas no se acaban hasta que se chocan con algo Claro, está aquí Claro, está tranquila ¡Ah! Como un gas que hubiera bastado Ah, está ahí arriba ¿Qué? No, venga Ah, que nos hemos dado mutuamente No me vienen nada mal Hijo de puta Se ha tirado No pensé que se tiraría Hostia, que mal gole Estoy muy de cuidado Bueno, ayer también Ayer en la otra partida En realidad estoy grabando las dos seguidas Entonces estoy exactamente igual No, no hice nada nuevo Tengo mucho dinero y no tengo nada en que gastarlo Joder, colega Ahí había caído bien Había caído bien Lo que tenía que hacer era quedarme quieto Pero no Aún no soy el speeder Más Está divertido Lo peor es que hago esa clase de polladas Y no me queda más rápido que seguir peleando Tengo que curar Y pasa lo que pasa Una de estas tontas me van a matar Vale, tenemos el alma A ver si puedo matar al otro bichín Sin que me pegue Se ha ido por ahí Que le den por culo Uh, enemigo nuevo Uy, le puedo rebotar sus cosas Lo estaba pensando porque es un Bueno, no Sí que parece que estaba en mi alcance Lo decía yo Que me daba la impresión Que estaba fuera de mi alcance Pero se lo podrá matar De alguna manera Uh, ahí hay reunión Son cascadores Están bonitos Ahí hay otra flora ahí arriba Ups, demasiado pronto Es un poco difícil timear Pues siempre estoy rapidillo Esa no la había visto Pero la he escuchado No sé si hace la peorreta que hace Esto es todo oscuro Yo oigo patitas en la oscuridad Y no me hacen gracia Claro que igual soy yo el coco Del que todo el mundo debería tener miedo Pero igual no Sea lo que sea lo que vive aquí Tiene un aspecto cazulesco Vale, bien Necesita una linterna o algo Acá hay cadáveres Más pinchos No debería estar entrando por aquí ¿Oís el eco? Nah, no puedo avanzar por aquí No, es que ya de aquí No veo un fijo Hostias Ahí me la he jugado Yolo Nah, no debería estar aquí No puedo No puedo guiarme El problema es que ahora igual no puedo volver Nah, me dejan fuera Eso está bien Pero este sitio mola mucho Lo que pasa es que aquí va a hacer falta una luz o algo Para poder navegarlo No tengo mapa de aquí, ¿no? ¿Y de aquí dentro? Vale, debería salir en el mapa Aún así Me tienta dejar constancia de ello En el banquito Pero bueno No quiero pasar por las plantas otra vez Hostia, me fui abajo Creo que se supone que debería explorar lo de la derecha antes Digo, lo de la izquierda Ya sabéis La otra vez Ay, qué chico Ay, qué hijas de puta Ups Se esconden Cuando la vas a golpear Aquí habrá algún enemigo Venga Ups No debería haber saltado Uy, vale Hay que golpearlo repetidas veces Y eso, pero Uf, pero te acabas superando Sí Ah, me la jugué No es un buen sitio para descansar O para curarse Esto es explotar Ha salido el bichín ese y se ha escondido Y no lo he matado Ah, es que eso está para que parezca una plataforma Vas a subirte, ¿sabes? Y te caes justo donde está el bicho Al pasar, el bicho tarda tiempo en despertar Puedes subir si realmente hay un sesionote Creo yo Muy chulo Una pelea molona Por ahí debajo Mira, sí se podía matar esos pajaretes Hay que ir con el dash Ah, no puedo con los dos a la vez Nada Nada A lo mejor debería sin más haberme acercado Y que se hubiera escondido Me actualizo el mapa Anda, mira En el mapa sale tu fantasma Estoy yendo con mucho menos cuidado A los primeros capítulos, ¿verdad? No es cosa mía Y de hecho no tengo mi dinero Tenía bastante dinero Perdía dinero al morir con firme Uy Uy No está el bicho otra vez Huele bastante bueno Bastante bueno, diría yo Por mucho que mola Mi fantasma estará por aquí Ya va cambiando la música Casi, si fijáis Toma, cabrón Toma, cabrón No te jode A tirarme magia a mí Estaba yo diciendo Se me está alejando mucho ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué Muchos me están entrenando para matar a estos bichos. Hay uno en el techo. Está el cabroncín ese abajo. Por la izquierda parece una salida chiquitita. Pero a esta no le puedo hacer daño. Madre mía que de dinero llevo. Por aquí no hay nada. Este bicho diría que aún no le puedo hacer daño. Bueno, sí le puedo hacer daño. Le podría atacar desde aquí. Si se acercara. No, no le puedo hacer. No, no le puedo hacer. Ahí hay que ir con un dash. Pero parece arriesgado. Oh, ya sé. Puedo cruzar con estos. Una zona de ácidos y los voy golpeando así. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hay un cofre. O una trampa. Ahí va. ¡Qué malo! No tengo alma. Claro, ser invulnerable. Los bichos no generas alma al pegado. Eso también es verdad. Uy, y te desplazas un poquito. Si no le pega justo, justo centrado. Claro, rebotas ligeramente en otra dirección. No hay trampa, no hay trampa. Seguro que no hay trampa. No pares a la trampa. Uy, voy a decir, me da miedo que me den... ¡Eh! Ahí hay golpea hacia abajo. No fastidies. Espero que no se haya ido el dinero. No, pues en el otro lado. Vale, el dinero está aquí. Money. Necesito alguna criatura a la que pueda hacerle daño, tío. No jodas, tío. Ahí estoy. Bueno, os veo allí. Joder, macho. Por algún motivo, varias de las veces que ataco hacia abajo. Ah, mierda. Ahí me la he jugado. Eso sí que ha sido pronto. Varias de las veces que intento atacar hacia abajo, ataco hacia delante en su lugar. Y si puedo que es porque expleto demasiado la que ha donado. No, demasiado pronto. Otra vez. No debería jugármela tanto. Soy un impaciente. Y no hay motivo para ser tan impaciente. Pero me han dejado algo. Con un poco de motivo para ser tan impaciente, sí que hay. De verdad no había nada más aquí que eso, la madre que me ha parido y ahora tengo que volver. ¿Qué cojones ha pasado ahí? No lo sé, pero ahora tengo que volver aquí a por mi alma otra vez, pues nada chicos, os voy a ahorrar el doble viaje. El verdadero problema es que me dan dos golpes antes de que yo me caigara. Si puedo dejarme caer y hacer un dash hasta la otra orilla, yo creo que podría. A la derecha no había nada. El verdadero coño feo de las plantas estas es que no te da alma matarlas. Porque claro, no estás pegándole a la planta, estás pegándole a la mierdecita que sueltan. Pero realmente ni siquiera merece la pena. Lo que sí que me molaría es parmear los mierdecitas estos. Sí, eso sí que te da alma curiosamente. Pero lo que verdaderamente me pregunto es por el tema del bestiario. Podría mirarlo en el bestiario y a ver cuántos tengo que matar para que me den la entrada. Pero en el momento son algo parmeables. Por aquí había una bajada. Pero espera un segundo. He estado haciendo golpes pero no he visto yo a las espinas salir. Aunque a lo mejor era lo que estaba haciendo el rebote ese raro cuando yo peleaba contra los otros. Ah, no puedo cambiarme los ámbitos. Ahora tiene que ser el único. Nah, prefiero ir hacia abajo. Pero no me ha parecido ver espinas salir cuando me golpeen. Ni ningún efecto que indique que mi enemigo recibe daño. Eso... Esa señal ya la he visto antes. Pero no recuerdo de qué es. Esto es una zona nueva. Toda la pinta es una zona nueva. Trabical. Esto es en plan submarino, ¿se supone? Cañón nublado. Pero son medusas. Y esto son pompas. ¡Oh, Dios! ¡Me ha quitado dos de vida! ¡Madre mía! ¡Mira! Las otras están bien sueltas en la bolita esa. Pero la grande se me viene como un cañonazo. Aquí está el mapa. Todmon no parece que está en el agua porque hay ácido. No debería matar a esta grande si no tengo nada de lo que destruirme. No. Debía haber usado el dash. Es que está en el medio aposta para que la revientes. ¡Eh, eh, eh! Ese rayo me ha echado para atrás. ¡Joder! Sí, sí, me ha echado para atrás. Igual debería hacer esto. ¡Madre mía! Pues igual esta zona está un poco por encima de mis posibilidades ahora. Pero bueno. Aquí hemos venido a jugar. Eso me da daño. No parece. Por lo menos las grandes parece que no reaparecen, ¿no? No, no, espero que hasta ahí. No tengo prisa por mandar mi tuna. Pero vamos a comprobar. ¡Madre de Dios! Es verdad que me protegen los bloques. Pero ¿has visto el radio de la explosión? Casi me da igualmente. ¡Ah! No he llegado a cubrirme. Ma... Masita. Mira qué pedazo de explosión, tío. Eso es anormal. ¡Hostia! Encima. Y esquivo. Uf... Esto es cruel. ¡Ah! He tocado la pared. No debería estar aquí. ¡YOLO! Tantos motivos para no estar aquí. Ahí abajo hay suelo y no debería ir hacia él. Pero seguro que hay algo en él. No. No, no hay nada en él. No es suelo. Vaya. 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 Cañón nublado. Con estas. Bueno, pues supongo que ese cartel es nuevo. En esta zona. Madre mía. A tomar por culo. No quiero andarme con tonterías. ¡Ah, Dios! Me ha dado... muy fuerte. Que aquí no haya música me escama muy fuerte, pero bueno. ¡Ah! ¡Que ahora se escapan! Bueno, tengo mis dos corazoncitos provisionales. ¡Uh! Mira, ahí hay cadáveres. Sello de Halloween. Ya tenía alguno de estos. Estos eran ciudadanos. Parecen un hombre y una mujer. ¿Qué coño harían aquí? Porque aquí hay una verja. ¿Para qué servirán los sellos de Halloween esto? ¿Para qué servirán los sellos de Halloween esto? Y esto vuelve a ser vegetado. No. Pero sigue siendo esta misma zona. Pero sí, estaríamos debajo de esto. Que no haya música siempre debería escamarse. Hay una respiración. O un viento. Ah, es esa energía negra otra vez. Y ahí hay un atajo. No. Voy a intentar glasear a través de ellos. No. Tocarlo, por suerte, no me sale a ellos. Solo me empujan. Aunque empujarme, ya habéis visto que en muchas ocasiones resulta en hacerme daño. Bueno, pues parece que esta zona tampoco la podemos explorar aún. Claro, que si se llegaba desde abajo. A la zona del... El... El atajo no se me hace. No importa. En todo caso, tanta plataforma para toparnos con un enigma. Que aún no podemos resolver. Siento que es una tocada a la derecha. Sigamos explorando. ¡Hostia, que cagada! ¡Oh, oh, oh! El Don Jay. El Don Jay y Tonilla. Igual resulta que soy el puto amo y no nos habíamos dado cuenta. Venga, la curita humildad. Para que tampoco me venga muy arriba. Ay, espérate. Qué idiota. Bueno, he gastado parte. Antes de cancelarlo. Espérate que se impulse. ¡Joder! Es que pega muy lejos. Así debería intentar limpiarlos siempre que pueda. Creo yo. Vale, tenía que asegurarme de que estaba alineado A ver, en teoría A la derecha tenemos un cierto camino O por abajo Pero yo voy a explorar En todos modos Vale, aquí no me van a dejar Explorar mucho Ahí arriba no llego Ni con salto doble A lo mejor No sé Si pudiéramos escalar paredes Anda, mira, ya me han dado la entrada Del diario de ellos No me protegió Vaya Ahí va, qué cagada Me seguirá pasando Me volverá a pasar Uh, eso es otra cosa Voy a desbloquear el ciervo camino primero Me extraña mucho desbloquear Todos los accesos a este área Sin haber podido conseguir el mapa todavía Pero vamos, también a esta zona He venido un poco porque me ha dado la gana A lo mejor esta no era la siguiente zona Que había que explorar Tal vez que sea un juego lineal Estación de la reina Anda, mira Quirrell Anda, no esperaba encontrar una estación de ciervos tan grande Tras ese descenso neblinoso Los insectos de Hallownest deberían ser sorprendentes Para ser capaces de construir estructuras tan impresionantes En el corazón de estas tierras salvajes Parece que las criaturas peligrosas aún no han llegado aquí Es el lugar perfecto para tomarnos un breve descanso Bueno, tú se nota que te has tenido de encargar de alguien Aunque diga que no han llegado aquí las criaturas peligrosas Che, mira, hay enemigos Páramos fúngicos Anda, mira Nos hablaban de los De los hongos antes Ah, ya decía yo Ese ruido tiene que ser de algo Ahí hay un amuleto de algún tipo O un power-up Está detrás de una pared Habrá que dar un rodeo Vamos, está ahí clarísimamente diciendo Explora, descúbreme Ahí es donde está la estación del ciervo camino Y ahí también El sonido es demasiado amistoso para ser un enemigo Hola Huilo Oh, has venido en busca de golosinas, ¿verdad? Me encontré un pequeño hongo único justo encima de nosotros Solo lo he encontrado en esta estación Y el sabor es divino Este lugar debe haber sido un centro de actividad Construido en la frontera entre dos tierras Con esta zona brumosa a un lado Y estos crecimientos bulbosos al otro Ninguno de estos sitios parece agradable De modo que mientras pueda creo que me quedaré justo aquí Bueno, pues no sé Si encuentro algún otro de esos hongos únicos Te lo traeré Estoy hecho un vándalo Esta es la verdadera estación Es más barata que la última vez Vamos a ver si nos han traído mercancías nuevas Y vas al pueblo Qué curioso O sea que según vamos desbloqueando caminos Perdona que no lo haya leído Pero al principio empezó a leerlo como por encima Pero vamos, vosotros podéis dar la pausa Pero básicamente comenta que según voy abriendo más caminos Y él va recorriendo más caminos Van regresando sus recuerdos Sabes como En parte estamos cancelando el El efecto del aislamiento Sobre estas personas Y les vuelve la mente Marcador escarabajo acorazado Marcador ficha Y marcador brillante Este marcador es más caro Bueno, me sobra el dinero Y la verdad es que ahora mismo no tenemos nada más en que gastárnoslo Puede que me arrepienta en el futuro Cuando haya alguien que venda power ups o algo, ¿sabes? Y diga No tengo pasta Pero mientras tanto Hace poco una joven pareja se instaló en la casa contigua de estación Parece que tiene una tienda de mapas Puede que te emocione Que emocione muy fresco Un insecto enorme La mujer Les dije que escoger una casa mayor Sobre todo porque están toda vacía Pero percibieron esa La manera en la que tiene de agacharse para entrar por la puerta Yo no pasaría por eso Bueno, pues nada Ahora tenemos marcadores que podemos poner en el mapa No sé si he encontrado algo digno de marcar Puede que el tesorete que hemos Que hemos visto Al que quiso Si, por ejemplo, vemos que no podemos acceder a él Podríamos dejar el marcador Le pondríamos el de oro El nuevo este El raro Otro cadáver Espinas No Aquí, mira Se tiene que poder saltar por las paredes Sería saltar aquí A la de enfrente Y luego quedarse arriba Saltar a hacer un dash Tenemos que poder hacer salto ninja En las paredes Y cuando podamos hacerlo Volver aquí En ese caso Ay, no tengo mapa A ver si escuchamos cierto murmullo Quirrell ya no está aquí Bueno, pero no sé cómo voy a conseguir mapa de aquí Ahora que lo pienso Porque esto ya era paramos fúngicos Es otro área Esta debe de ser el área Que realmente nos tocaba Ahí está el icono Tiene que estar cerca Porque esto es un papelote Voy a mirar aquí abajo Sí, mira Ahí el rastro Supongo que es la ventaja de haber empezado por el final ¿Qué es esto? Un revonto A ver Oh, esta es la mecánica de esta zona Seguro Bueno, ya lo he hecho con enemigos Ay, mi pequeño amigo Me has pillado en un momento perfecto Acabo de terminar de cartografiar estas nocivas cavernas Muchas especies muy territoriales Hacen de esta zona su hogar Te sugiero evitarlas en medida de lo posible Unas cripturas extrañas y delgadas Me dieron un buen susto algo más abajo Parecían un grupo inteligente En mi juventud Me hubiera adentrado en sus cavernas Pero me temo que con mi físico envejecido Sería incapaz de escapar Si resulta en ser agresivos Dame el mapa, papo Mira, conecta con cruces sólidas arriba E incluye la estación de la reina Pero aquí no puedo poner los marcadores Al parecer Mira Los chiquititos se rompen Creo que lo grande es, ¿no? Qué bofarrón para ser tan chiquitito Así que por aquí abajo hay enemigotes gordotes Os recuerdo que en realidad Deberíamos haber entrado desde arriba, ¿vale? Y a la derecha del todo parece haber algo No tiene pinta de ser el boss local Lo que hay a la derecha del todo ¡Hostia! Vale, que este carbón explota Igual que los de las esporas Casi me pilla Eso es un... Un atajo Y por aquí no puedo pasar Sin saltar ninja Pues creo que suficientes indicios Para saber cuál va a ser nuestro siguiente power up Un salto ninja De pared a pared Esto no lo hiciste antes Hostia, me ha llegado Y yo a él no le llego Eso es un problema Ahora Ahora no le llego de nuevo Venga Chúpate esa cabrón Vaya hombre Este también es igual que los otros El que tiene más vida También explota al morir Así que Voy a asumir que todo me tira veneno aquí Bueno, estos bichines no Esto parece que solo explotan La madre el cordero Vale Iba a decir Anda, si parece una versión Menos potente de... De los de la otra No, no son menos potentes Esto hace flota La madre que me ha partido ¿Qué es esto? Sello de Hallownest Me voy Un placer, señoras Se debería matar al menos, ¿no? Al menos uno Vale Tengo la página, digamos Del bestiario Madre mía Esto me dirige a la estación de la reina Oh no Hay otro de esos ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un cuenco aquí? En esta zona vacía O es como un coco Esto no puede estar aquí sin más, ¿eh? No sé Me escama que ese no me haya disparado Pero no me voy a quejar Lo demás es que estas zonas Se supone que se tienen que recorrer En el otro sentido Ahí se tiene que poder acceder Desde el cuenco O desde un lado que quede más a la derecha ¡Ay, mierda! Ahí está Ahí está esa entrada con espinas Que de nuevo no puedo acceder a ella Ahí necesitaría saltar a la pared Y a la pared contraria Es que sí que tiene que haber un salto Lo cual es un flip Tienes una linf y lo combas con el dash Porque claro, puedes saltar a una pared Saltar a la otra No, no, no. Y esto también está cerrado. No me quedan más caminos que ese. Es muy curioso porque, claro, estoy recorriendo esta zona en sentido inverso. Porque se puede hacer desde cruces olvidados. Y me pregunto si sería más fácil hacerlo de la otra forma que de la forma en la que se supone que se recorre. No me lloriquees, ¿eh? No me lloriquees, ¿eh? No me lloriquees, ¿eh? No me lloriquees. ¡Wow! 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 Uy, todos estos chiquitines No iba a decir, ¿esto es una trampa o...? No, parece que esto es un sitio para ganar alma No sé, los bichos que había en el otro lado no me han parecido tan potentes Imagino que si te pillan de nuevo, igual sí que te sorprende Hombre, técnicamente no me han pillado de nuevo, pero... No me han parecido un gran desafío A lo mejor es por haber venido de una zona más complicada Ah, no, sí, aquí hay uno No te puedo limpiar de nuevo hasta aquí Pues no sé, chico A lo mejor es que lo difícil estaba antes En esta zona habrá algún boss, ¿no? En este caso igual está ahí arriba Y esto es un poco la zona de recuperación Claro que si he venido desde aquí, se supone, ya hubiera abierto ese... Vale, eso es un boss Oh, este es el mini-boss antes del boss Oh, este es el mini-boss antes del boss Eh, allá vamos Vamos Debería haber matado a los chiquitines antes Vale, creo que ya ha sido la mejor idea Voy a matar a uno antes Madre mía, como se ansian, eh Como en algún momento de un golpe más me revientan ¿Qué es esto? Muesca de amuletos Oh, qué guay Ahora podría llevar un amuleto más ¿No? Pues sí, al parecer había un mini-boss antes Y esa era la zona de recuperación Aquí hay algo de interés Qué raro, esta vez no se para cuando le golpeo Mucho mejor Estas piedras están encadenadas y están sujetando esto Qué raro Pero se parecen a las piedras que nos cuentan el lore Mierda Mierda Au Au Todo por el money Vaya hombre Vaya hombre Yo hacía yo que eso no tan vacía Eso nada Vaya Vaya a la derecha Recordamos al anciano Recordamos al anciano Y ponerlo Y a lo mejor puedo hablar con el espíritu del anciano Pero es como un altar muy chamanístico Más que una tumba incluso Más que una tumba incluso Esto es un sitio de boss O de mini-boss O de mini-boss al menos Hola Anda, es amistosa Vaya Vaya Los pasitos de una criatura diminuta Parece que te gustan las aventuras Así que tenemos mucho en común Buscas lugares peligrosos Vas por buen camino Un bicho cuello largo me ha advirtido una tribu en lo profundo De clase guerrera O eso dice, tengo ganas de una buena pelea Sigue alerta, amante a las aventuras Permanece con vida y volvamos a encontrarnos en el camino por recorrer Espero no tener que matar a todas estas criaturas adorables que voy encontrando No, los pequeñitos no me dan rebote Y ahí no llego Vale, esta es la zona en la que ya te enseñan a hacer eso, ¿no? No, de momento no Para pasar eso no es necesario aprender a rebotar Solo usarlos de plataforma Imagino que aquí habrá que usarlos para rebotar Se mira Aquí ¡Hop! ¡Qué mal! ¿Esto es para volver? Anda, mira, es una tajía Bueno, pues se ha abierto quede Bueno, pues se ha abierto quede Joder, he tocado con el techo Anda, al rebotar puedo volver a usar el dash Eso me va a meter en problemas Eso me va a meter en problemas Ya lo veréis Todos los vichos que están contaminados por hongos explotan al morir Irónicamente Irónicamente, luego el que es directamente un hongo no explotó Ahí está Hornet, se llamaba Aquí hay una especie de altar, hay más cadáveres Vamos a ir hacia allá Además está marcado en el mapa como importante La cabeza que hay se parece a la de ella Ah, ya se tira aquí con el gancho Pero esto no es... no es nada No es estructura sólida Tenemos que pasar por ahí Aquí termina el camino del peregrino El corazón de Halunes se encuentra ante ti Continúa para ser testigo de su gloria Sí, pero no hay camino Se hace camino a la aldad Necesito un doble salto o algo O engancharme a las paredes Imagino que tendré que ir por arriba Porque ya ha tirado el aguijón Y se ha tirado de ella con el cordón Tendré que ir por el otro lado Necesito un power up Me parece curioso que aquí no pueda leer nada Hay mucho que no encuentro un banco También es cierto Hay mucho que no encuentro un banco colega como pegan mira, ahí se les ve esas setitas verdes que hay ahí esto es la guarida de algo o de alguien decía que había una tribu por aquí de criaturas inteligentes pero seguramente hostiles y por arriba ahí va, no le dio está complicadillo es difícil pasar por ahí porque cuando tú golpeas hacia adelante estás golpeando a una seta que te echa para atrás entonces vamos a ver ok No dejo de moverme porque siempre que hay una cosa de esas me espero una trampa. Esto parece otra de las palancas que vimos. Hemos recorrido lo de la derecha, pero no todo, tiene que haber más cosas y tengo que poder bajar, porque no pude bajar allí y no he encontrado ningún banco, tío. En la parte de la derecha del todo podría haberme ido por otros caminos, creo que iba a pasar por la estación de la reina, ah claro, por eso no podía pasar, y puedo ir al tío de los mapas, pero el tío de los mapas estaba aquí arriba. Choco, qué rectis. En estas cavernas hay un potente dor que sospecho que es peor para mí que para ti. Mi trompa es bastante sensible, pero parece que tú no posees órgano olfativo de algún tipo. ¿Significa eso que no puede sueler nada? Eso debe haber sido una pena en la zona anterior y una suerte en esta, quizá. Bueno, la zona anterior, me refería a la de las plantas, pero en realidad hemos pasado por muchas zonas desde entonces, pues debería ir para arriba. La zona está un poco medio vacía porque hemos pasado por aquí. de los amuletos que ya tengo me gustaría poder pillar nuevos. Espera que había aquí a la derecha. No es que esté vacío, pero abrimos lo de la derecha que es más rápido, ¿no? En teoría. Sí, porque ese sitio en una sala enorme quedaba un rodeo grande para llegar justo ahí. Un poco deprisa. ¡Ay, mierda! En el dash. ¡Eh! Pues estoy bueno. Habrá sido por no pelear con el otro. ¡Vaya, vaya! Me sonar tan estrecha. ¡Oiga! Golpear esa farola, me empujó hacia atrás justo por el rinconcil. Ahí sale el asilo. No sé qué es lo que esperaba Bueno, quería pararme en esa plataforma Y no sé, darle un espadazo a la A la cascada o algo ¡Ah, te chupo! Tiene que haber algo ahí Cuando sea capaz de pasar por el agua Si llega el día, me tiraré por ahí Sí, tiene que llegar el día Porque por ahí se tiene que poder bajar Para entrar por la sala de la izquierda Puede que sea ese el siguiente pavula No creo, ¿no? Demasiado pronto en el juego Voy a esperar a la derecha antes de ir a... ¿Dónde se supone que tengo que ir? Me siento en un cadáver Esto es un NPC Pero da grimita A ver Voy a quitarme esto Vamos a probar esto Ah, espérate Que ahora tengo una más Con nada Me lo llevo todo Come piernas Oh, Dios No intentes pasar hurtadillas Puedo olerte Ah, o sea que es ciego Guardas mucho geo Dame geo Y verás algo bonito Ok Toma geo Deja que te lo muestre Mira, los quieres Si de verdad los quieres Te los intercambiaré A cambio de más geo Más geo Oh, es una compra Es una tienda Coste de muescas Vale Un objeto precioso Un bello amuleto Lo he hecho para ti Si te lo pones Te sentirá mucho más sano Si te asusta morir Necesitas este amuleto No me dice exactamente Lo que hacen Un amuleto muy muy especial Y valioso Si quieres encontrar Mucho más geo Ponte este amuleto Y sal a cazar Vale, este nos da más dinero Eres débil, ¿no? Deberías darme geo Si lo haces Te daré este amuleto Que he hecho Te hará más fuerte Tus enemigos Y todos los demás Te temerán al fin Vamos a pillar este Creo que puedo con todos, ¿no? ¿Puedo comprarme todos? Puedo comprarme todos Dámelo todo, papu Toma mi geo No tengo nada más Que enseñarte ¿Quieres algo más? Menuda avaricia La tuya Me lo habla el de dame geo Dame geo Dame geo Dame más geo Aquí cada cual Se mantiene cuerdo Con lo que puede, ¿no? Aumenta la salud Del portador Con lo que puede recibir Más daño Este amuleto es frágil Y se romperá Si su portador muere Vaya, vaya Y esta Oh, estos amuletos Se rompen todos Y muero Me permite encontrar Más geo Al derrotar enemigos Endureza el portador Aumentando el daño Que causa a los enemigos Con su aguijón Este me da más daño Voy a evitarme este Y voy a poner el de geo Que acabo de gastar Todo mi geo Me habrá Bueno, iba a decir Me habrá marcado El vendedor en el mapa Ah, sí, claro Iba a decir Pero no he descansado En un banco Coño, que no Eso era un banco Bueno, no puedo pasar Por el veneno de ahí Veneno, agua, cosa Eh, o sea, molado Supongo que esa señal Que más indica NPC Oh 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 Supongo que podría haberle dado final El capítulo ahí Pero Vamos a comprobar Parece que realmente ganamos más Más No mucho más Pero sí, algo más Sí, ese vicio sin duda Me ha dado más De lo que suele Mira, ¿veis? Parece que hay algunas monedas Que brillan A lo mejor las monedas Que brillan Son las que son extra Digamos, ¿no? Las que son generadas Por el amuleto Si hay una buena forma De darte cuenta De si realmente Temerse la pena ¿O no? Porque la verdad es que Podrías ir hasta Contar Con un compañero del ganador Desde que quise el amuleto Cuando lo amortizas Desde luego tarde Si vas dejando caer El geo por todas partes Opa Venga, ya que estamos En modo avaricia Es decir, si me caigo Para coger el dinero Lo cogemos todo, ¿no? Madre mía Estoy torpe Estoy torpe Debería dormir más Mejor Cruces olvidados Por fin Vale, creo que este es el camino Vamos a ver si hay en el otro lado No, aquí también hay un camino No, esto es algo Un NPC Ah, este es otro de esos lugares En los que tendremos que poder romper el suelo Cuando tengamos un power up Para romper el suelo Debería marcarlo Porque no sé si ahí me va a marcar Que hay algo debajo Pues lo mismo No lo reviso Pensando que ya está completo eso Ah, aquí había piedras De las que dan tesoro Esto, por aquí pasé Claro, ahí no podía pasar Ahí no podía llegar Debería ser el primer lugar del juego Donde dije Necesitaría un dash O un doble salto ¿Habéis visto esa señal? Parece aceite Ah, no Es el símbolo de las aguas termales No le va mal Pues nada chicos Eso ha sido todo por hoy Creo yo Vamos a ver en el mapa Efectivamente se puede poner cosas Pero no sé cómo poner Los iconitos en el mapa A ver Ah, es verdad Que aquí podíamos ir haciendo cosas Mira, ya vamos a tener un diario Un poco más amplio Anda, mira De las grandes Tengo que derrotar una más Así que habrá alguna En algún otro sitio Después ya voy teniendo todos Tengo que matar más enemigos Sí, sí, no podemos descuidarnos Hay que matar muchas más cosas De momento voy a ir pasando rápido Si a vosotros os apetece ir pausando Y leer los que ya sean legibles Mira, de estos hay que matar cuatro más Qué chulo Me gusta este bestiario Hornet Anda Tengo que volver a derrotarla Me gusta Me gusta A ver Esa protectora De las ruedas Deja a lunes En una aguja de hilo Qué curioso Espérate Yo estaba mirando ahí Algo más que el diario Aquí está Ay, mira Tengo varios marcadores De varios tipos Voy a marcar En azul Voy a marcar Secretos O zonas Donde hay algo Por explorar En rojo 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 Mira, de hecho, por ejemplo, voy a marcar aquí Que aquí hay un trinket potente que hay que coger Y por aquí había algún tesoro en el ascenso Pero no recuerdo exactamente si era en esta zona Creo que era aquí Podría equivocarme ¡Qué guay! Paso del rey, vale, de aquí es donde vivimos Sí, está en la zona de la intro Me pregunto si podremos volver a escalar esto en algún momento Pues qué curioso, tenemos bastante mapita por ahora Guay, qué guay, me gusta Espérate, que no sé si lo he mirado todo Oh, mira, cierto Aquí todavía hay cosas que tenemos que conseguir Capa de ala de polilla Manta y pluma El emblema de la ciudad Tengo dos emblemas de Hallownest Pues tendré que encontrar algún coleccionista Bueno, pues ahora sí Chicos, ya hemos visto cositas Me voy a dejar equipado de momento a la cosa esta De conseguir más dinero Gracias por haber seguido conmigo Una vez más Nos vemos en el próximo episodio de Hallownest Hasta entonces, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!